En este vídeo, amigos, van a ver, es muy interesante, cuál es el verdadero plan de toda la derecha, los oligarcas y los sectores privados con nuestro país. Según este ciudadano, se retrasó esa intención, pero ahora lo están retomando y se está cumpliendo. Eso lo vamos a ver en este vídeo. Estamos padeciendo en nuestro lindo Ecuador. Está fríamente calculado desde hace unos 30 años o más. Simplemente su plan se les retrasó porque apareció alguien con unas ideas diferentes, pero ya retomaron el poder y continuaron con el plan. Por eso se dedicaron a recortar presupuestos en inversión social, a descuidar obras, a cambiar lobos. Era tan fácil ser mejor que aquel al que han culpado por todo. Pero ser mejor, ser un mejor gobierno, no es buen negocio. En privatizar, ahí sí hay muchas ganancias. Por eso de pronto aparecieron con la brillante idea de que ante lo que del Estado no funciona, lo ideal es privatizar. Pero ellos no tienen la culpa. Ellos son unos genios que se aprovechan de un pueblo sumiso, manso, menso, manipulable. Andan desempleados o dependen de un sueldo básico, pero dicen que no comen por la decisión de los políticos. Sin embargo, ahora tenemos a un banquero de presidente y luego viene un multimillonario. La prensa, los principales cómplices, alcahuetes y encubridores, porque en lugar de mantenernos bien informados, siempre nos mantienen distraídos. Y como se dice, cuando un pueblo no conoce su historia, está condenado a repetirla. Porque si conocieras la historia de nuestro lindo Ecuador, supieras que las caras que ahora están rondando el palacio de gobierno son las mismas caras que estuvieron en el poder por los 90, cuando en Ecuador hubo una ola de suicidios y una ola de migración. Solo me queda decir, buen provecho Ecuador. Ahí les va, con arena y ají, como les encanta. Bueno, lo interesante, amigos, de este video es que dice totalmente claro cuál es la intención en sí de los grupos neoliberales. O sea, yo a veces he tratado de hacer, tratar de entender a muchas personas cuál es la agenda. Pero este video yo creo que me ganó, ¿no? El señor me ganó. O sea, porque créanme que es muy difícil a veces hacerle entender a la gente, como dicen ahí, con manzanitas, con piedritas, decirles, mire, así, así. No, 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 la gente no entiende, está idiotizada muchas de las personas, ¿no? O sea, tienen una situación de que, ok, te ponen un personaje al estilo novela que tiene que ser así, la vida hermosa, pero por atrás te están sacando el aire, ¿ya? Entonces, este personaje aquí es tan concreto, tan directo, este ciudadano, que te dice claramente el plan que hay en Ecuador, ¿ok? Vamos a, y por eso es que lo he querido hacer este video, como quien dice, desmenuzarlo un poco para analizar lo que dice el ciudadano. Se la canta clarito, clarito, como son estos grupos que ahora están en el poder. Están en el poder, ok. Privatizar es mejor negocio, claro. Ellos no van a entrar para abrir la mano, ayudar a la gente, vengan, tengan un mejor porvenir. No, ellos ven a la sociedad como sus trabajadores, sus peones, ellos tienen que trabajar para nuestras empresas con mínimos derechos laborales, ¿ok? Entonces, para lograr eso, es mejor toda esa ayuda que está teniendo el Estado que no nos deja a nosotros, a ellos, es esclavizarlos. Entonces, mejor privaticemos así. Si quieren venir a trabajar acá, tienen que venir hacia nosotros. Entonces, ok, bueno, el seguro social, si lo tenemos nosotros, ya no van a ir al gobierno, van a venir a nosotros y nosotros no les queda más que tomar las decisiones que nosotros les digamos. Simple y sencillo. ¿Qué más dice aquí el ciudadano? Pueblo sumiso, dice. Pueblo sumiso, amigos. Así es. Ahora mismo estamos a la decisión de lo que digan todos estos medios de comunicación. O sea, no nos queda más lo que nos dé ahora el gobierno que nos está dando migas. Eso es lo que ahora mismo es lo que te da el aso. Toma los cortes de energía. Esto es lo que hay. Si te gusta bien, si no, te la aguantas. Pero es que yo voté por vos pensando que ibas a mejorar la situación. Esto es lo que hay. Bueno, patrocito, gracias, ¿no? Gracias. Es un plan que lo tenían elaborado hace 30 años. Ese es un punto clave muy indispensable. Hace 30 años, claro, eso fue cuando pasó la situación del feriado bancario. Se les estancó el plan porque entró Rafael Correa y les empezó a cobrar impuestos como debía ser, como debe ser y que ahora están condonándose. Miren cómo se están condonando. Hasta el propio presidente actual que está electo debe como casi 90 millones de dólares. Se están ellos tapando y ese dinero que no se lo cobran se lo llaman fariseos fiscales. Es un robo. O sea, increíble, señores. ¿Ok? Entonces, el siguiente plan es vendamos todo lo que han hecho que nos pertenezca para que ellos no tengan nada y siempre sigan dependiendo de nosotros. Como digo, siempre nos ven como su carne de cañón, ¿no? O sea, solo para que trabajen para nuestras empresas. ¿Tienen emprendimiento? No, cuidado, ¿cómo le vas a dar emprendimiento? Estás mal. No se hace competencia. Ok. ¿Retornaron al poder? Exactamente. Desde el gobierno de Lenin Moreno, retornaron al poder. Y miren cómo ha venido la situación hasta ahora, hasta el gobierno de Lazo. ¿Tenemos un progreso en el país? No. ¿Culpa de quién es? De Correa. ¿Culpa de ellos? No, jamás culpa de ellos. ¿Qué hubiera sido si Correa se hubiera mantenido también en la misma ideología? Culpa de Maguad. Culpa de León Fébrez Cordero. Culpa de Císter Duan Ballén. Y por eso no hago nada. Miren la mediocridad, solo para que ustedes vean qué horas se está viviendo con estos gobiernos. Como le dije aquí anteriormente, en velas, el hombre está mostrando una situación, una situación clara de cómo te tiene el gobierno a ti ahora. Te tiene con velas, te tiene sin luz, en la oscuridad. Así te quiere tener, en la oscuridad. Entonces, no te quejes si fuiste el que votaste por Lazo. No te quejes, no te estoy criticando. Simplemente, mira, esa es la realidad. Tal vez no se quieran dar cuenta, pero esa es la realidad. Aquí están. Ahí están las velas. En velas. Así te tiene. Pero lo importante es que no vuelva a correr. Cuidado, no, no importa, no importa. Así me quita las velas también. No importa, pero que no vuelva a correr. Ok. Bueno, no es negocio del gobierno, ya lo hablamos. Muy bien. ¿Quién? Banquero. Tenemos un banquero en el gobierno. ¿Quiénes provocaron las mayores crisis de este país? Los banqueros. Millennials, sí, tal vez ustedes no lo sabían. Sí, entren. Entren a Google. A ustedes les encanta estar ahora en el Internet. Nos encanta, mejor dicho. Entren a Google y pongan ahí feriódico bancario. ¿Quién provocó la peor crisis económica del país? Los banqueros. ¿Quién está en el gobierno ahora? Un banquero. ¿Quién está reelecto como para que gobierne un país? Un banquero. Ah, él no es banquero. Sí, tiene un banco. Banco del litoral, por si no sabe. Prensa alcahuetes. Ya lo manifestamos. Ok. ¿Ustedes han visto algo de estas denuncias de la incautación de drogas que hay en el exterior de todas estas empresas? ¿De dónde vienen? No. ¿Ustedes han visto algo sobre las denuncias de que se pudo evitar estos apagones? No. Pero ponles algo de glas y correo. ¡Uf! Se cae el correísmo, el correísmo con baja capuz. ¡Uy, no! ¡Ah! Sáquenlos a los que nos están bloqueando de robar lo que nos queda por robar. Necesitamos vía libre para ir y robar todos esos recursos sin que nadie nos diga nada. Porque a los otros les ponemos ahí un poco de programas y los tenemos ahí atontados con la televisión y diciéndoles que Correa es lo peor. ¡Uf! Ok. ¿Listo? Ok. Y algo muy interesante que, bueno, trato un poco como cliché, ¿no? Pero es bueno de traerlo nuevamente a la conversación. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y tal vez eso es lo que estamos ahora mismo haciendo. Yo hablo por las nuevas generaciones, señores. Yo sí conozco la historia de mi país y por eso nunca he votado por estos tipos. Ni por Lenin. Perdón. Sí voté por Lenin. Pensando que va a ser una continuación del gobierno Correa. Pero falló. Fue la traición. Es claro. Pero por Lazo, por Nova. Yo no he votado, señores. Por estos gobiernos. ¿Por qué? Porque conozco la historia de cómo han sido estos los gobiernos de izquierda, cómo han sido y cómo lo tuvieron al país. Un claro ejemplo, nuevamente, se repitió ahora mismo con el gobierno de Guillermo Lazo. Miren, en un periodo tan corto, de dos años, ¿qué ha hecho por el país? Retrocederlo. Y como no puede justificar su plan, porque es un plan, no es que él es inepto. Bueno, sí también es. Pero también para justificar su plan de llevarse el dinero de las arcas internacionales, de las reservas internacionales y hacer todos sus negocios, sus chanchullos que ustedes han visto que salen denunciando. ¿Qué? Lo mismo ha pasado de lo que pasó en el feriado bancario. Y yo tengo esta teoría. Ha sido una crisis casi igual que la feo bancario, pero un poco hasta más, pero sistemática. O sea, te la han ido metiendo así, poquito a poco, por etapas, cada seis meses. Tú no la sientes. Como ese relato que hay de que metes un sapo al agua y le vas calentando el agua, el agua, el agua, el agua, hasta que él no siente que se está quemando. Simplemente es como que, ay, que iras esto. Yo no pensé, pero bueno, ya. Y pum, te sueltan una situación de escándalo de los correos. Pasa otra crisis. Ay, bueno, ya, listo, bueno, ya. Ok, listo. Pasa otra, pero si juntas todas, te das cuenta de que, o sea, te están acabando. Ahora te están poniendo la electricidad. Culpa de quién? De Correa dijo ya las... De la energía. Entonces, junta todas. Junta migración, junta desempleo, junta la falta de... La falta de presupuesto en el sistema de salud, de educación, donde más de 62 mil chicos y niños se quedaron fuera del sistema. ¿Qué están haciendo esos chicos? ¿Ustedes qué creen? ¿No creen que están delinquiendo afuera porque necesitan hacer algo para ganarse la vida? Por eso es que vemos tanto robo, tanto meto robo. No, pero son las bandas. No, o sea, ellos, como dice, como dice Correa, como dice Lazo. Es el imaginativo, ¿no? Todos esos chicos son presa fácil. El que le dice, no tienes trabajo, está haciendo, ven, ven, yo te voy a hacer ganar, lo que sé yo. Ven, pero ven acá. Y los jóvenes esperanzados en algo, porque no pueden estudiar. O tanto joven que también busca trabajo, ya terminó su carrera, no tienen que ser delinquen. Entonces, señores, esa es la idea. Ese es el plan completo. Y eso, por eso es que me gustó este video, porque habla totalmente claro el plan. Entonces, cuando tú tienes una sociedad así, también con miedo, que no le da miedo hasta salir a la esquina, entonces puedes hacer todas tus situaciones. Tienes a la prensa manipuladora que te está controlando. Y cuando alguien quiere decir algo, te sacan casos, te sigue la justicia, te persigue para mantener esa línea. ¿Por qué? Porque están haciendo sus negocios. No les importa a la gente. Ellos lo único que quieren es hacer su negocio. Ahora mismo no lo vamos a ver, claramente. Pero ya lo veremos de aquí, tal vez a un año, un par de años, van a ver, van a, se van a dar cuenta la magnitud del robo que está haciendo este gobierno para la sociedad. ¿Y qué va a decir la gente ahí? La vergüenza de haber votado su país. Pero los correctos fueron más. Justificación a los errores que tenemos, que a veces no nos gusta admitirlos. Y es que por eso seguimos en lo mismo, como les dije en otro video. Es como la mujer, cuando tiene un esposo o novio golpeador, que lo justifica, va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Y hasta cuando ya es muy tarde, cuando ya le quita la vida, entonces ya. No, no señores, hay que tomar conciencia y pensar seriamente, porque nosotros a la final somos los que los ponemos a ellos ahí. Y ellos son los que hacen bien o roban al país. Listo. Nosotros mismos. Entonces, bueno, interesante este video, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Realmente es algo, es algo que da a veces miedo, ¿no? Pero esa es la realidad. Vamos a botar estas notas, porque si no tomamos conciencia, la cosa va a seguir. Ok, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos.